Va a comenzar el segundo periodo Todo listo y preparado, vamos señor árbitro Ahora si, todo listo Viene Morales, viene Morales Deja el balón para Morales, le puede pegar, viene Morales, le va a pegar, le mató A las manos de Sánchez Sánchez que tiene la pelota Atenti, otra vez la reposición En la portería esta vez Aparece Villa, rueda el grillo Cuando deja la pelota para el Choclote Bustillo Para el Chango Heredia, no señor, el gringo al varado Aquí va a tocar esa pelota El gringo, cambia de frente Aparece el número ocho, Maldonado Maldonado Atenti con el remate Pasó cerquita Cuando viene otra vez la salida que le pertenece Al equipo presencial Tocando esa pelota para que presca Morales Morales, Atenti Con Bustillos Bustillos con el balón para el gringo Para el gringo, para Morales, viene Morales Viene el gringo al varado Uy que choque Cuando sale jugando el equipo desacaba Pelotazo profundo La pelota que va a reponer el grillo Villarruel Atenti con el grillo Villarruel Vamos a ver esa pelotita Saliendo desde el fondo Aparece el Chango Heredia Viene Heredia con el esférico Heredia va con la pelota Viene Heredia que la pisa bien Heredia que pone freno de mano Para que aparezca Morales Aquí viene Morales Atenti con Morales Se profunda para el gringo Ahí está el gringo Cuando viene el gringo Espera la presencia De Morales Le puede pegar de zurda Viene de zurda Ay, 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 ay Esa pelota pasó cerca de la portería Del municipio desacaba Estamos en esta segunda parte ¿Cuántos minutos? Tres minutos del segundo tiempo El marcador nos indica Tres para el equipo presidencial Cero para el municipio desacaba Cuando va Tapia Tapia con el balón Ahí está Con el centro Va para arriba Mata la pelota Ahí se pinta Señoras y señores El equipo De pala Del palacio de gobierno Cuando va subiendo Otra vez A mí Viene el gringo Viene el gringo Para Bustillo Viene Bustillo Para el gringo Le va a pegar Le va a pegar Con Morales Viene Morales Viene Morales Aquí está el gringo Le pegó Tuca muy bien Lo que le está faltando Es la última puntada Terminar la jugada El gringo Alvarado Hace rato Tenía panorama Salió desviada La pelotita Casi casi Se marca El cuarto tanto Cuando se juega La segunda parte Cinco minutos Ya del segundo tiempo Aquí viene el remate Qué atajada Qué atajada Del guardameta Villarruel Cuando hay jugada Desde el costado Con el jugador Maldonado Va a dejar para Tapia Ahí Solamag Está cobrando el árbitro Está cobrando el árbitro Se va a producir Una nueva variante En el plantel Local Hay tiro libre Le va a pegar Maldonado Maldonado Tiene la pelota A ver qué hace Con esto Aquí viene Maldonado Atenti Le va a pegar Maldonado Va profundo La jugada Con Ríos Al palo y afuera Al palo y afuera Amigos En todo el país Se acaba de salvar El equipo presencial Cuando va tocando El chango Heredia Heredia para Bustillos Va Bustillos con la pelota Bustillos por fondo Ahora sí Morales Se viene Evo Aquí viene Morales Se cruza el distapia Al tiro de esquina Al tiro de esquina Se va ese balón Cuando va a jugar El tiro de esquina Ahí va El chango Heredia Heredia para Bustillos Bustillos que alargaba mucho Deja uno en el camino Va a abrir el juego Para Antexana Antexana El puntín del hombre De la casaca Número 3 Marcial Rojas A ver ¿Qué pasa? Ahí vemos Qué lindas zapatillas Que va a su otra Sé de quién es Cuando viene Señoras y señores Con el centro Que va para arriba Cuando deja la pelota Atenti La salida Para que aparezca Tapia Viene Tapia Aquí va Tapia Aquí viene Tapia Otra vez el balón Que le pertenece Al plantel De Se acaba Hay tiro libre Así lo ha dicho El juez del compromiso Tiempo y marcador Cinco minutos De este segundo tiempo Tres para el equipo presidencial Cero para el municipio De Sacaba Cuando va jugando Tapia Tapia Ahí deja para Rojas Rojas para Tapia Le puede pegar de primero Apareció bien el grillo Sale jugando Sale jugando El plantel azul Ahí está el chango Cambia de frente Para el chocolate Bustillo Viene Bustillo Va a cruzar el medio terreno Viene Bustillo Profundo Abajo Sánchez Buena pelota Filtrada Hace rato El chocolate Bustillo Cuando se viene Se acaba Otra vez Rojas Otra vez el grillo Buenas intervenciones Del portero Cuando sale jugando Morales Mata muy bien Con la pierna Ese balón Trataba de hacer correr Para que aparezca El gringo almanado En el rebote Atenti Ahí está Rojas Le pegó No lo puedo creer No lo puedo creer El técnico De Sacaba Se quiere sacar Los pocos pelos Que le quedan Cuando sale jugando Señoras y señores Aparece Bustillo Aquí está Gol, 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 gol Gol, 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 gol El equipo presidencial El remate de Bustillos Casi la toca Alvarado Y Bustillos Anota el cuarto Esto ya tiene póker En el marcador Cuatro a cero Ganan El equipo presidencial Cuando viene el gringo Ahí viene el gringo Recupera Tapia Viene Tapia Viene Tapia Viene Tapia Viene Tapia Viene Tapia Uh Pero Tapia parecía una peta Se lo quería llevar por delante Hay tiro libre de todos modos Fue por lana y salió trasquilado el chocolate Se cayó mal parado el chocolate Cuando le cometió la infracción Entonces obstrucción ha cobrado el árbitro Tiene tiro libre el equipo Dix acaba Siete minutos el resultado Se ha ampliado ya la segunda parte Cuatro a cero Lo va ganando el equipo de Palacio Sí señor, ahora sí se tiene que jugar Tendría que entrar en el campo de juego El señor Vamos a ver Vamos a ver Me parece que todo en orden Aquí tiro libre le va a pegar Johnny Colque Va Colque, le va a pegar Colque De zurda, da rebote, vuelve a atajar El grillo El grillo trataba de salir Pero y eso señor árbitro Y eso que es cuando sale jugando Con el puntín para arriba Trato de bajar ese balón El hombre de la camiseta El número 9 Respone desde el fondo Johnny Colque Colque para Tapia Tapia tiene el balón Solamente hace la mague Va para el costado derecho Donde está subiendo Johnny Colque Va Colque con el balón Col, 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 Col Ahí va Colque para arriba Para Tapia Tapia que pone en el piso ese balón Sale cuando el chocolate Bustillos Viene Bustillos Señoras y señores Va Bustillos Va Bustillos Con el balón Cambia de frente Esta vez deja la pelota para el gringo Alvarado 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 para Bustillos Bustillos que cambia de frente La pelota para Morales Morales Ahí Rojas trataba de meterse Pero con mucha fuerza Otra vez el balón para el chocolate Ahora sí pegarle Chocolateito ¡Oh! El palo le dijo que no ¡Ay, ay, ay! Era más fácil meterla Que alcanzar al palo Qué linda jugada Que se mandó el chocolate Salió algo ancha Le rompió el barco Al guardameta Sánchez se salva Del inminente 5 a 0 Hizo todo bien El remate salió algo ancho Y esa pelotita salió desviada Cuando va tensión el chocolate ¡Eh, je, je, je! El chocolate Manda la pelota a la tribuna Sí, señor Ahí podía dejar habilitado Al 10 cuando sale jugando Esta vez la pelota Para que aparezca el municipio De Sacaba Con Johnny Colque Va Colque con la pelotita La cabeza de Morales Bien en defensa también Morales Va a reponer el 14 Para el equipo de Sacaba Estamos en 10 minutos De este complemento Toca la pelota Cuatro para el equipo presencial Cero para el municipio de Sacaba Va a tocar ese balón Rojas Va Rojitas Señoras y señores Viene Rojitas Rojitas que va para atrás Para Colque Va Colque con el esférico Y miren que Sacaba Ha hecho cambios Por doquier Sí, creo que son más de 15 La plantilla de jugadores Que tiene el equipo de Sacaba Permanente rotación El número 2 de Valda Valda con la pelotita para Colque Para Colque con el esférico Subiendo con Tapia Se cruza bien El chocolate de Bustillos Le va a quedar A Tapia Puntín arriba para Valda Viene Valda Pero aparece como si fuese el karateki Ahí, Jackie Chan Cuando sale jugando El gringo Jackie Chan Cuando sale jugando Tal vez el gringo Aquí viene Alvarado Alvarado con la pelotita ¡Oh! ¡Oh! Solamente Amarilla No lo puedo entender Árbitro localista Tengo la roca en mi bolsillo Cuando sale tocando esa pelota Se salvó Tapia Tapia, Tapia Y también se ganó Cariñito Costilla izquierda No Tapia Cuando va subiendo Otra vez el gringo Alvarado Aquí viene Alvarado Dejando a través para el chocolate Está el chocolate Chocho, chocho, chocolate Sale cuando Tapia Tapia Oh, oh, oh Cuando va a tomar ese balón Viene el número 3 Rojitos Cuando tenemos 4 a 0 En el marcador 3 del hat-trick Sí, anotó 3 Y el cuarto anotó Bustillos Sí, para no creerlo Para festejarlo Al Camasuta esta noche Cuando viene Atentico A la pelotita Otra vez la salida Que viene Con el esférico Ahí está el chocolate Bustillo Viene Bustillo Tapia Se queda con la pelota Aquí viene Tapia Aquí viene Tapia ¡Valda! 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 Estuvo cerca Cuando va el gringo Alvarado Viene el gringo Se encuentra con el hombre De la casa Que número 6 Franco Ríos Salida de tiro de esquina Ahí está el gringo Para sacar el centro Con Morales Le va a pegar Morales ¡Véguenle Morales! Le queda el gringo Atención con el gringo Tocó con la mano Tocó con la mano A ver ¿Quién está cobrando? ¿Quién tocó con la mano? Ríos Tocó con la mano Cuando va subiendo Otra vez Ríos No señor Cosa de locos Cuando va a tocar Esa pelotita Sale jugando Aquí viene Otra vez Morales Que pone bien en el piso Esa pelota Tiene que retroceder Para armar una nueva jugada Con Bustillos Bustillos con Morales El toma Y dame Comienza Con el guardabeta Villaruel Villaruel con Morales Ahí está Morales Apoyando también En esa salida Viene Morales Viene Morales Que va para arriba Combinándose en el mediterreno Con el Camasuta Que ha vuelto al campo deportivo Va para arriba Ese remoto Y afuera Afuera se va ese balón Sale desviada la pelota Y no pasa nada Con el equipo de Sacaba Se le ha cerrado el arco Hace instantes Esbalda casi define Pero Esa pelota Se quedó el guardabeta Del conjunto En el equipo presidencial Se le va a hacer randonar Con los minutos Van pasando Y el resultado Le sigue favoreciendo Al equipo de Palacio Atentis señoras y señores Tenemos Trece minutos Del segundo tiempo Cuatro Para el equipo presidencial Cero Para el municipio De Sacaba Ya jugó El Chango Heredia Que le habían cometido la falta Va para atrás Toca la pelota El Grillo Esta vez para el Kavasutra Juega de primera Va para arriba Para Morales Se le escapó la pelotita Ahí saque lateral Ahí saque lateral Cuando va a producir Una nueva variante El técnico de Sacaba Ya puso a todo el barrio Y nadie le funciona Cuando sale jugando Atención con la pelotita Va para arriba Rojas A ver Quien se anota Para ingresar El número nueve Espero que sea Sánchez No creo que sea Sánchez Cuando viene Atenti La pelota Para la representación Del equipo presidencial Ahí Ríos Tocaba con la mano Pero se hace a la pista gorda El árbitro del compromiso Cuando va otra vez Con el Kavasutra Viene que quiebre Ahí está Con la cintura Como si fuese un muñeco La pelota se va fuera Del campo de juego Va a tocar ese balón Sale desde el piso Va el número nueve Sí Mandando para Balda Pero se anticipa muy bien El Chocote Bustillo Viene Bustillo Viene Bustillo Bustillo para Morales Ahora sí Ahora sí Globito Golazo Golazo Ay 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 Ese Globito Iba a reventar En la portería Desacaba Sale muy alta esa pelota Hizo lo que tenía Tenía que hacer Morales Pinchosa pelotita Pero la pelotita Se portó caprichosa No bajó a tiempo Se salve el arco Desacaba Ahí está La cabeza de Morales Impidiendo el avance Del equipo Desacaba Atenta Y no cobró la falta El juez Ahí amaga Ríos No, 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 no No, Ríos no pudo definir El portero con lo que pudo Con lo que pudo Uy El grillo Cambió de voz Sí, señor Hay tiro de esquina Atenta y señores Sí, señores Saca el centro La cabeza del Chocote Bustillo Y el tiempo está pasando 15 minutos 15 minutos El equipo presencial gana Por cuatro tantos Amarilla para el Chocote No Amarilla para el Chocote No Aquí va a jugar Atenta y le va a pegar el Rojitas Sale rápido el grillo Vamos, grillo Vamos, grillo Pegue de Camasuta Ahí está el Camasuta Cambia para el Chocote Ahora sí, Chocote Chocote de taco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer Cuando va con Valda? Valda, Valda ¡Oh! Pero Le sacan amarilla Al Chango Heredia Y miren Valda aprobó El primer curso de teatro No La gran Neymar de Valda Apenas lo tocó El Chango Heredia Le quiso dar el saludo Nada más Ay, ay, ay Cartulina Atención Aquí va a jugar Señoras y señores Rojas otra vez Rojas con la pelota Va a jugar Rojas Preparen Apunten con Rojas Remató Ríos afuera Sale jugando El equipo presidencial Se ha hecho un lindo partido Aunque usted no lo crea Cuando va subiendo Esta vez La pelota para Vidaurre 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 va para arriba El 12 Corazones Vidaurre Dejando la pelota Para que aparezca El Camasuta El Chocote Ahí está Antexana Antexana para Bustillos Y otra vez Antexana 17 minutos Marce Sí, 17 minutos De un partido Que se ha puesto lindo En la segunda parte Ha reaccionado El equipo de Sacaba Pero lamentablemente No sabe terminar Las situaciones De riesgo Que han tenido Cuando viene Morales Remató A las manos de Sánchez Va con el quiebre Para Valda Ahí está Valda Aguantó Dos segundos De más Para pegarle De primera Cuando sale Otra vez la pelotita La reposición Del Chocote Bustillos Que cambia de frente Va con el esférico Esta vez la tiene El demonio Le tocaron la pelota Saca del costado 18 18 minutos Marca el cronómetro De Bolivia TV El canal de los bolivianos El canal de los deportes Va con la pelota Bustillos Va Bustillos Con el esférico Bustillos para Morales Morales con el balón Morales para Bustillos Bustillos va De frente Deja uno en el camino Era Valda Aquí viene Bustillos Va Bustillos Cambia por el sector Donde está Morales Le puede pegar Morales Va Morales para Bustillos Juega de primera Va retrocediendo Para volver a armar la jugada Ahí presiona El hombre de la camisa Número 9 Bien Morales Bien Morales Lo tocó Lo tocó al 10 Lo tocó Fue un choque Entre piernas Entre piernas Hay tiro de esquina Hay tiro de esquina Para el equipo presencial Ya está bien Morales Ahí está Morales Viene Morales Cambia de frente Para Vidal 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 Va a salir Va a salir Desde el costado Ríos A ver Es lo que está pidiendo Solamente un suspiro Solamente un suspiro A ver Esto no da para aquello Atentis Señoras y señores Estamos en 18 minutos 18 minutos Y el marcador Nos indica Cuatro para el equipo Presidencial Cero para el municipio De Sacaba Marce A ver Estamos ya En esta segunda parte Con el resultado Que Le sigue favoreciendo Al equipo presidencial Con un equipo Que ha tratado De reaccionar En la segunda parte Pero que Lamentablemente No saben Terminar las jugadas Y es por eso Que todavía No han podido Marcar ni el descuento Sigue arriba En el resultado El equipo De Palacio Y en el equipo De Sacaba Falta que ingrese El técnico Nada más Ingresaron todos Ingresaron todos Cuando va subiendo Rojas Rojas para Ríos Rojas Atentis Quien me saboteó Cuando va tocando Esa pelota Atentis Con la pelota Esta vez Morales Deja uno en el camino Era Rojas Va para atrás Para la chocolate Bustillo 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 Bustillos Con Vidaurre Vidaurre Que va con el pivotaje Del Camasuta Antexana Fernandito Antexana Antexana Dejaba uno en el camino Le quitaron el balón Va para arriba Quiebre de brazo Derecho para El guardameta Cambia de lado El demonio Dejando para chocolate Arriba esta vez Para Morales En 20 minutos Cuando va a salir Rojas Viene Rojas Atención con Rojas 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 para El hombre de la camisa Número 5 Torres Otra vez para Rojas El portero Se barre Y saca ese balón Fuera del campo De juego Esto sigue No se mueve El marcador 4-0 Para el equipo Presencial Cuando va a tocar Ese balón Va para el medio Aparece bien Fernandito Antexana Para Dante Bustillos Bustillos para Morales Va Morales Atención Viene Morales La pelota Que va con Morales Ay, ay, ay Le quedó Algo retrasada Cuando recupera Antexana Antexana Con Vidao Rebidao Rezaca el centro Da la media vuelta Ahí está Antexana Descargando para Morales Viene Morales Con la pelota Morales Para Antexana 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 Para Morales Le puede pegar De zurda La tocó Atención Viene Morales Quiso acomodar Se cierran los espacios En la defensa del equipo Desacaba Viene chocolate Habilitado está el demonio Vidao Re puede sacar el centro Quiso cambiar de frente Cuando podía pegarle Directo al arco Al piso Va ese balón Toca para Morales Ahora sí Ahora sí Viene Morales Ríos El rebote El taco De Antexana Sale cuando Ríos Ríos Para que deje la pelota Con Torres Torres No señor Otra vez A la carga Papapapam Papapam Aquí viene Bustillos Ahí se acaba todo Ahí se acaba todo Cuando tenemos 21 minutos 21 minutos Va tomando ese balón El surdo Ríos Uy 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 Y casi se baja A un alumno De la unidad educativa Copacabana Sí Cuando va tocando esa pelota Atentí Viene Morales Viene Morales Viene Morales El local Sí cerrado Totalmente el arco Si no es el palo Las intervenciones Tanto Del Chape Antexana Y del Grillo Que han respondido Ante la exigencia Y por eso es que Mantienen el arco A cero Del equipo presidencial Cuando está Con Morales Morales quiso hacer El sombrerito Apareció Tapia Desde la banca De suplentes Lo tocaron Al jugador De la camisa Número 5 Torres Hay tiro libre Para el plantel Del municipio De Sacaba Y el tiempo Está pasando 22 par de patitos En el cronómetro 4 para el equipo Presidencial 0 para el municipio De Sacaba Sumando una nueva victoria Cuando viene Atentí Le va a pegar Maldon Uy 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 Parecía que encontró La suegra En la tribuna Cuando sale Tocando esa pelota Atentí Cambia de frente Esta vez aparece El demonio El demonio La pelota Para Bustillos Bustillos con el balón Va avanzando Con el Kama Sutra Antexana Antexana Para Bustillos Bustillos Que sigue con el esférico Bustillos La pelota que va Fuera del campo de juego Va a salir Desde el costado El equipo De Palacio Aquí juega Morales Cambia de frente King se mete No Sánchez Tiene que abandonar Se equivocó Ahí está el Kama Sutra Antexana Podía anotar el quinto Se desespera Antexana Al sacar ese remate Se pierde la gran oportunidad De marcar el quinto tanto Con eso podría estar cerrado Tranquilamente el partido Ahí jugaba El cuadro Maldonado Maldonado Cuando viene para Antexana Antexana Para Bustillos Bustillos Abre juego Esta vez Para Vidaurre Vidaurre para Bustillos Viene Bustillos Con la pelota Otra vez para Vidaurre Pegarle 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 Le pegó Gol Gol Del equipo presidencial Apareció el demonio Vidaurre Para pegarle de zurda Y anotar El quinto del compromiso 5 a 0 Gana el equipo presidencial Si señor Va así en el resultado 5 El quinto Lo hizo por fin El demonio Vidaurre Marcó el quinto tanto Y con esto prácticamente Se va bajando El telón De este partido Va a ser muy difícil Que pueda Por lo menos Aproximarse en el resultado El equipo Desacaba Cuando viene Vidaurre Atentic Se ilumina el 6 Cambia para que aparezca Ahí Andesana Bustillos Vidaurre 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 Bustillos El remote Sigue Bustillos Pegarle Bustillos Lo bajaron Penal Penal Lo tocó mal Si penal Cartón amarillo Si claro Fue penal Dentro del área Dentro del área Yo lo vi Yo lo vi Papapapán Aquí se viene Morales Le va a pegar A la pelotita Preparen con Morales Apunten con Morales Va a dar el pitazo El juez Se viene para la media docena Atención con Morales Se viene Morales Va a tomar carrera Se viene Morales Le pegó Gol 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 Del equipo presidencial Tenía que aparecer Morales Esta vez Que no perdona Le pega con todo Alma, vida y corazón El sexto adentro 6 a 0 Gana el equipo presidencial Bien pateado A por Morales Seco el remate Al palo derecho Del guardamento Sánchez Nada que hacer Para el portero Y se marca La media docena Muy bien 6 pepinos En la canasta Del municipio De Sacaba Cuando va a tocar Esa pelota Morales Pipotea bien Manda ese balón Para arriba Sale jugando Johnny Colque Va Colque Viene Colque Con el balón Va a ver la salida Del equipo presidencial 3 contra 1 3 contra 1 Aquí viene la habitación Para Camasuta Otra vez para El demonio Va el demonio Para Camasuta Viene el demonio Ahora sí Ay No te la perdono Demonio Es así Es así Ay, ay, ay Sale jugando Tapia Va Tapia Desde atrás Corrige el error Que cometió Ay, ay, ay Cuando viene El cambio de frente Bien Morales Va a llegar Va a llegar No, tocó con la pelota Apareció El defensor Del equipo local Saque de esquina Saca el centro Calzó mala Esa pelota Cuando aparecía El grillo No sé qué estaba Haciendo por ahí El grillo Sale jugando Atente con el grillo Pelotazo para Camasuta Puede abrir el juego Uy, uy, uy Se la jugó El distapia Se la jugó Cuando toca la pelota Atente Va para Bustillo Bustillos Que no pudo Aguantar ese balón Va para atrás Estamos en 27 minutos 27 Esta vez deja El balón para el grillo El grillo Con la pelota Mata bien Johnny Colke Colke subiendo con Tapia Tapia que va con el esférico Ahí se equivoca Tapia Tapia Otra vez para el demonio Dejando para Camasuta Ahora sí Ahora sí Se viene Camasuta Viene Camasuta con Morales Viene con Morales Sacaba el centro Tocó con la cara El hombre de la casaca 14 Aquí viene el demonio Aquí viene el demonio No No sé qué le pasó Le quitaron los superpoderes Al demonio Vivaos ¿Qué le hicieron? Totalmente diferente El demonio Tenía para definir No supo hacerlo Se va entrando En la recta final Señoras y señores Va a terminar el partido Estamos entrando En los últimos instantes Del match Y cuando lo pintan De amarillo Por dar un cariño Al chocolate Bustillos Atención Amarilla Más amarilla Chocolate Otra vez No Lo expulsaron Al chocolate Bustillos Pero ¿Qué hiciste Chocolate? ¿Qué hiciste Chocolate? A qué tiro libre Le va a pegar Maldonado Afuera En 29 minutos Señoras y señores Las últimas Instancias De este partido Se va a quedar Con la victoria Al equipo presidencial Por 6 tantos Contra 0 Y usted lo vive A través de Bolivia También el canal De los deportes Para todo el país Cuando va a tocar Y se va a dar Va para arriba Juega Ah Ah Miren el grillo Miren el grillo Ahora vuelva grillo Vuelva grillo Ahí presiona Bien Morales A Tufa Sánchez Ahora ya está Con arquero El equipo presidencial Bien No 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 Esa pelota Por nada No se mete Ese balón Es increíble No tiene ni siquiera Un poquito de suerte El equipo de sacaba Si señor Cuando estuvieron a punto De marcar el descuento Tampoco lo supieron hacer Tardaron mucho En la contra Cuando ya había regresado El grillo Que se mandó La persona Quiere marcar su gol Atendi estamos en la recta final de este compromiso Ya vio su cronómetro el juez del partido El que está fuera del campo de juego Con la libretita se vino Con la libretita Atendi va a salir el plantel de Isaacaba Arriba y afuera Atención Doctor, cuando viene señoras y señores La salida que va a reponer A la representación del equipo Del equipo de presidencial Atendi señoras y señores Vamos a pedir la presencia del médico Por favor Atendi señoras y señores Bajo en el centro Dejando para Morales Atendi se va a terminar final, 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 final Final del compromiso señoras y señores Amigos en todo el país Ha ganado el equipo presidencial Por seis tantos contra cero Marce Bien, así termina señoras y señores Nosotros terminamos el trabajo a través de Bolivia TV Gracias y muy buenas noches Arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.